Desde lo que es el nivel inicial aproximadamente son 100 chicos, el kit consta de una toallita, taza, cuaderno, un libro de cuentos, lápiz, goma y lápices de colores. Para primaria, primer ciclo, 150 chicos aproximadamente, mochila, cartuchera, lápiz, goma, lápices de colores, regla, sacapuntas, plasticola, cuaderno y libro de cuentos. Primaria y segundo ciclo, 120 chicos aproximadamente, mochila, cartuchera, lápiz, goma, lapicera, lápices de colores, regla, escuadra, carpeta, hojas de carpeta, libro de cuentos. Para lo que es el nivel secundario, 150 chicos aproximadamente, cartuchera, lápiz, goma, lapicera, lapiceras de colores, regla, escuadra, carpeta, hojas de carpeta, cuadernillo y un libro de literatura. Eso sería de lo que consta y de los números aproximados que tenemos para hacer la entrega. Gracias. Gracias.